afuera, de meterlos a algo como ustedes lo denominan en Centroamérica, como ese movimiento de Anastasio Aquino, ahora pudiera ser más realista que antes. Adelante Centroamérica. Bien, quería aprovechar para anunciar una acción que se va a llevar a cabo este 25 de julio. La acción la está convocando lo que es la coordinadora sindical salvadoreña, la coordinación de varios sindicatos, hay que decir que predominan los sindicatos del sector público, pero hay algunos del sector privado e independiente, que están trabajando para construir un movimiento autónomo, porque, y básicamente son el conjunto de sindicatos que han venido desprendiéndose, también resistiendo a los planes de privatización que se han venido desarrollando en las últimas dos décadas. Entonces es un movimiento que tiene, digamos, sus raíces en las protestas antiprivatizaciones, en cuanto a las leyes de flexibilización, en cuanto a la depuración del Estado, como es propio del neoliberalismo. O sea, organizaciones que han venido, digamos, estamos naciendo de estos mismos problemas que han estado en la presente coyuntura, que se vienen generando desde fines de los 90, con estos movimientos en contra de estas medidas. Y también las medidas que se derivan, por ejemplo, en el daño ambiental, el tema de género, el tema de la juventud. Entonces el movimiento, digamos, estas organizaciones en la CSS, en la coordinadora sindical salvadoreña, digamos, tratan, están haciendo el intento de aglutinar diferentes formas de protesta y de esa forma lograr hacer una presión efectiva. Y básicamente lo que buscaría es obligar al gobierno a seguir los lineamientos de las organizaciones del pueblo como tal. Pero la idea de que este 25 se está llamando a que cada una de las organizaciones que forman parte, son aliados, son simpatizantes, se protesten ese día. 25. Los temas principales son el tema de las pensiones, que se ha realizado, el tema del salario, que es una humillación, se sabe. Al final, cada uno se echa la culpa, la empresa privada se culpa entre sí, es culpa al gobierno, es culpa a los sindicatos, el gobierno es culpa a los traidores sindicalistas del consejo, pero al final, al mismo tiempo, cada uno, hasta ahí, simplemente dicen algo, utilizan sus medios para decir algo, pero en los hechos es poco. Entonces, como nosotros nos basamos en los hechos para establecer si algo es, digamos, verdadero, vemos de que tanto gobierno como empresa privada, como los representantes de los sindicatos que están bien corrompidos, no hay mayor respuesta. Entonces, la idea de que este día 25 sean acciones de protesta y de presión desde el lugar que le toca a cada una de las organizaciones. Por ejemplo, a los estudiantes les tocaría hacer acciones en la universidad, a los trabajadores del sector público, al parecer, harían alguna paralización de labores y en algunas empresas donde se logre tener apoyos, se harían acciones. Entonces, es una acción que en base al momento que estamos viviendo, aquí hay planes de seguir avanzando con despidos masivos, sector público, el riesgo de derechos laborales en el sector privado, alto índice de desempleo y, digamos, los recursos reducidos que hay para salud y educación. Entonces, todos estos factores que se combinan, este movimiento que pretende crecer y ser un bloque de autonomía y de presión, se está proponiendo estas acciones para el 25. Asimismo, otros colectivos que andan por ahí también, que al parecer, algunos están de acuerdo en apoyar, otros no están muy de acuerdo, hay diferencias, pero eso es lo normal. Todos estos temas se están debatiendo semanalmente, hay gente que está ahí incluso trabajando de lleno y lo que sí ya está programado es todo el 25. Previamente van a haber algunas conferencias, no llamadas, propagandas y todo eso, pero eso es, digamos, el objetivo es ejercer presión porque ahorita principalmente el tema de salario ha sido una humillación para el movimiento y para los sindicatos. Entonces, por el momento esa es una acción que se tiene. Excelentísimo, excelentísimo. Estamos ya acá, nos han sugerido compartir esta parte que está bastante relacionada con El Salvador. El Salvador es un país utilizado como experimento. en muchos aspectos. Y en estos momentos, Puerto Rico está atravesando por una situación que pudiera ser la dirección que lleva el país de El Salvador. Hay muchas, muchas, muchas semejanzas, muchas cosas en común que desafortunadamente son alarmantes. En estos momentos se está discutiendo acá en las Naciones Unidas la descolonización de Puerto Rico y al igual que ustedes mencionaban y nuestro analista en Alemania, Puerto Rico ha sido un país, una isla utilizada como base militar de Estados Unidos. De hecho, hay varias ciudades, entre ellas acá Vieques, Culebra, entre otras, en donde hay unas grandes cantidades de tierra en donde no puede llegar gente porque están ya llenas de radioactivos. Puerto Rico se convirtió en una bodega gigante durante la guerra de Vietnam en donde Estados Unidos guardaba todo el agente químico, el agente orange, el agente naranja, el fósforo blanco, el napal y ahora hay grandes extensiones de tierra intoxicadas. De hecho, es similar a lo de El Salvador con muchas partes de El Salvador en donde se han convertido en refugios subterráneos. Estados Unidos ha entrado en negociaciones con el gobierno en el poder para que les permitan guardar, dicen ellos, entre comillas, material tóxico radioactivo de armamento estadounidense. Esto obviamente, analistas en El Salvador, pues yo trato de mantenerme al día y nunca he oído a uno mencionar aspectos como estos. En estos momentos, en Puerto Rico se está declarando como un país en emergencia humanitaria. Hay en estos momentos ciudades grandes y al parecer este es el camino que llevaría El Salvador. Hay ciudades grandes en Puerto Rico en donde ya no funcionan los servicios gubernamentales. ¿Por qué? Porque la banca internacional controlada completamente desde Washington y los Wall Street ha dejado a ese país en una situación en donde ya el gobierno no puede cubrir necesidades básicas inmediatas. De hecho, hay ciudades en donde solamente el 25% de servicios son proveídos. Hay ciudades en donde los empleados públicos trabajan ya solamente dos o tres días a la semana. Entonces, se está desintegrando el Estado, ¿no? Se está desintegrando y en estos momentos Estados Unidos acaba de aprobar lo que Luis Gutiérrez, un congresista de Estados Unidos que ha criticado esa medida, lo llama como una junta similar a la junta de gobierno en los años de Pinochet. Estados Unidos acaba de aprobar una junta que vaya a Puerto Rico con poderes que sobrepasen al gobierno puertorriqueño, al pueblo puertorriqueño y entre otras, ellos llevan la misión de forzar a Puerto Rico a que pague esa deuda que sobrepasa los 76 mil millones de dólares. Acordémonos de algo acá importantísimo que es comparable con El Salvador. En Puerto Rico, cada año sale capital, lo sacan, esas élites que gobiernan a ese país, sacan de 30 a 40 mil millones de dólares. Entonces, usted puede comparar y decir, bueno, en dos años sacan el equivalente a lo que es la deuda externa del país. Sí, así es. Y así es lo que hablábamos también de El Salvador. Estas pocas familias que están sacando todo el capital salvadoreño y el capital salvadoreño que ellos sacan va a parar a estos paraísos de los que ya aquí hablamos. Entonces, nos decían que habría que mencionar este ejemplo ya que Puerto Rico, como lo es El Salvador, una colonia de los capitales grandes, de los capitales imperiales, en estos momentos las Naciones Unidas, le ha dicho a Puerto Rico, sí, ustedes tienen derecho a la autoindependencia, a ser libres ya. Y miren, interesante, porque esta fue una resolución que presentó Cuba. Y la auspició Venezuela y Bolivia y Nicaragua, Siria, Ecuador y Rusia. Miren bien los nombres de estos países. Para que ustedes vean el papel del gobierno salvadoreño, en estos momentos, nuestro querido canciller estuvo sentado en silencio completamente y se abstuvo. No habló absolutamente nada en esta resolución para descolonizar a Puerto Rico. Y no dio el voto. El Salvador se abstuvo. Esto es uno de los que habla, acuérdense ustedes, aquel gran autor que habla de los espionajes económicos que hace Estados Unidos, en donde entran en negociaciones con gobiernos como El Salvador, en donde les dice, les vamos a dar esto, pero ustedes en las Naciones Unidas tienen que votar de esta forma. Entonces, es una situación que hay que tomar muy en cuenta y va de regreso al tema que nosotros hemos estado tratando de analizar este día y decirles que es tomar muy en cuenta, darle seguimiento a esto de Puerto Rico, que ya hoy el primero de julio lo están forzando, tiene que pagar dos mil millones de dólares en cuotas al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y ya bancos de aquí de Nueva York, dos mil millones de dólares, que ya el gobierno dijo, no tenemos de dónde sacarlos. Entonces, a cambio de esto, Estados Unidos ha mandado a esta junta con esos poderes que ya mencionamos y que, entre otros, ya van a tener el poder de controlar completamente el presupuesto de la nación. Van ya con la misión de vender todos los recursos de la isla. Acordémonos que esta isla, por eso los españoles le pusieron Puerto Rico, es uno de los pedazos de tierra del Mar Caribe con todo, tienen todos los recursos, tienen minerales, tienen agua pura, entonces es un tesoro para las grandes corporaciones, que están utilizando el mismo modelo, que están utilizando en Puerto Rico, lo están utilizando en América Latina, y de hecho, pues acá desafortunadamente en El Salvador, este gobierno en turno, ha estado en esas negociaciones, de igual manera, entregar lo que queda del país de El Salvador a estos grandes capitales. Entonces, de ahí pasamos a nuestros analistas en Centroamérica, para que cierren el programa y decirle a nuestros amigos y amigas que están aquí atentos, que sí estamos ya de regreso, dándole continuidad, porque el tema de la plataforma, del programa de gobierno, de la formación de este nuevo movimiento, es un tema que no va a parar hasta que esto ya esté formado. Adelante Centroamérica. Bueno, hay que decir que, hablando de deudas, este país tiene que pagar no sé cuántos cientos de millones de intereses en este mes, o julio, o más tarde. Si declaran ellos que no pueden pagar esa deuda, entonces este país tiene una de las riquezas mayores, que lo haría multimillonario, porque tiene 200 millas marinas, prácticamente sin explotar. Ahorita está una familia española radicada ahí en Oriente, que son las que están explotando el atún, y lo están matando para España. No sabíamos que hacer nada de las comidas perfectas.